Muy buenas gamers, que tal, como estáis, bienvenidos, hoy os traigo un vídeo en el cual os va a hacer ahorrar mucho tiempo si jugáis a Clans of Clans y es que recientemente en la última actualización de la gente de Supercell introdujeron una modificación bastante importante que esta modificación nos va a permitir que a través de un link se pueden, digamos, exportar las bases para nuestra aldea de Clans of Clans esto es una auténtica revolución ya que hasta ahora esto no se podía hacer lo único que se podía hacer para copiar una aldea es las aldeas de tu propio clan las puedes copiar pero no podías copiar aldeas de fuera que no sean de tu clan, es decir, si yo por ejemplo quería una aldea diferente a las que haya en mi clan me tenía que salir de mi clan, meterme en otro clan, copiar esa aldea, volverme a mi clan, introducir esa aldea es un poco farragoso y también la opción clásica era hacerla a través de los deditos, editarla de forma normal y corriente así que nada, vamos a ir al lío y os quiero primero decir unas cosas, a ver si se abre el juego ahora hay un emulador de Android, en PC, pero para copiar las bases para nuestra aldea la tenemos que hacer desde la misma plataforma en la cual jugamos al juego, evidentemente si jugamos desde el móvil tenemos que hacer lo que os voy a explicar a continuación desde el propio móvil una vez explicado esto, vamos a ir al grano, tenemos que abrir esta página web que se llama ClassChamp en la descripción del vídeo tenéis el link, y aquí están todas las bases de aldeas importantes que nos interesan a nosotros esta es una página relativamente, tiene muy poquito tiempo, porque como la actualización la hicieron hace poco pues bueno, ahora está creciendo y a día de hoy creo que hay un total de 4000 diseños de aldea pero con el tiempo la gente va a ir subiendo a diseños y vamos a poder aprovecharnos de estos diseños también podemos subir nuestros propios diseños podemos hacer reclutamientos, podemos introducir ahí nuestro clan para que la gente se pueda unir a él y lo que digo, podemos descargarnos diseños básicos de bases de guerras o simplemente para nuestra aldea normal hay dos tipos de aldea, como sabéis, está la del constructor y la aldea principal pues hay diseños para descargar de los dos tipos de aldea incluso la podemos filtrar por tipo de diseño de guerra que queremos es decir, o bien de guerra, o para farnear, o simplemente queremos un diseño para subir copas o queremos un diseño pro, o queremos un diseño para divertirnos y hacer un vídeo también, hay tipos, hay un montón de filtros que ahora a continuación os lo explico mira, aquí está la publicidad que hace un clan, vale pues si os queréis unir a él, pues aquí podemos introducir, digamos en la página que os he enseñado antes introducir nuestros datos del clan, nos registramos y podemos hacer, digamos, spam de nuestro clan para que la gente se pueda unir, vale lo más importante está aquí carga de, bueno, carga de diseños básicos esta página originalmente está en inglés yo lo estoy introduciendo para que lo entendáis todo mucho mejor, vale pero que sepáis que va a estar en inglés bueno, aquí podemos poner una determinada palabra clave pero que en este no va a ser el caso aquí podemos poner el tipo de aldea, vale en este caso va a ser la aldea principal también podría ser la aldea del constructor y por el tipo de ayuntamiento, vale yo soy nivel 12, así que voy a elegir aldeas de nivel 12 mira, y hay un total de, lo que decía antes de la base de datos hay un total de 86.178 bases para poder descargar o sea que hay un montón de bases también hay un montón de ayuntamientos, son 12 vale, por el tipo de base, vale puede ser para guerra, para subir copas para farnear, para pasárnoslo bien para conseguir un mayor progreso un diseño pro que no sé evidentemente qué quiere decir pro porque también podría ser para ganar trofeos un nivel, una aldea pro y para hacer vídeos, me imagino que será vídeo o será para hacer algún tipo de vídeos divertidos yo voy a coger una base de guerra voy a coger una base de guerra, vale y la voy a ordenar por la mejor valorada buscar por tamaño pues me imagino que el tamaño querrá decir por la cantidad de aldeas que te van a surgir para ver por página es decir, yo voy a poner 25 en la primera página me aparecerán 25 aldeas yo creo que con 25 aldeas ya está más que suficiente para verlo bueno, pues aquí tenemos ya las primeras aldeas que se me han filtrado, vale esta en principio es la mejor valorada tiene 5 de 5 estrellas podemos ver el diseño ya que hay una foto esta es una aldea que está escorada a la derecha del ayuntamiento es una aldea para... de guerra, vale es una anti 3 estrellas, vale en principio a no ser que pase un autobús por encima de Terrace la podemos compartir copiar y pegar o enviar por correo el enlace a nuestros amigos y vamos a ver más aldeas mirad, esta aldea esta aldea es muy parecida a la de arriba incluso yo la veo un poquito más flojita vale en lo que se refiere a defensas y muro pero es muy similar, vale es muy similar porque el ayuntamiento está muy escorado a la derecha y bueno, el castillo del clan no está tan centrado vamos a ver más aldeas esta aldea me gusta también está muy bien vamos a verla aunque sea nivel 12 está muy bien esta aldea esta aldea como no entres con un con un 600 aquí con un rompemuros no entras ni de coña vamos a verla en acción a ver si podemos mirarla a ver cómo se comporta en guerra aquí está la batalla con gente profesionales jugadores profesionales y parece ser que no la va a sacar a las dos estrellas ni de coña lo bueno como veis está bien aquí lo bueno de tener el cañón fuera es que es muy normal entras pero tienes que salir con lo cual te vas a encontrar otro muro para poder romper ese cañón vale está bien pensado eso de poner es bueno y como se pasa una de estas aldeas a tu cuenta de Clash of Clans pues muy fácil vamos a darle aquí a descargar le damos a aceptar ahora nos dirá donde en que slot lo queremos meter le voy a decir que lo quiero meter en este slot le voy a decir que vale y aquí me dice que tengo esto todavía sin poner que lo voy a poner aquí y ya está guardamos aquí si no la activo si no la activo como la voy a poner vale y aquí tendría la base que me acabo de descargar de una manera muy pero que muy sencilla habéis visto bueno gamers espero que os haya gustado el vídeo por cierto si os queréis subir a nuestro clan tenemos un clan del canal se llama Total Game os invito a que a que participéis a que entréis tenemos plazas limitadas nada otra cosa importante que quiero deciros es que el link de esta página web donde podéis descargaros todas las bases os lo dejaré en la descripción del canal simplemente dais a ahí y ya entraréis a la página web y nada si os gustó el vídeo dadle un like bien fuerte si queréis ver más vídeos como este os invito a que os suscribáis al canal y nada ya que activéis la campanita para no perderos ningún directo madre mía que habrás dado bueno gamers espero que os haya gustado nos vemos en la próxima partida hasta luego chau 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 ¡Gracias!